La lectura de hoy está tomada del Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículos 16 al 19. ¿A qué compararé la gente de este tiempo? Se parece a los niños que se sienten a jugar a las plazas y gritan a sus compañeros. Tocamos la flauta, pero ustedes no bailaron. Cantamos canciones tristes, pero ustedes no lloraron. Porque vino Juan que ni come ni bebe, y dicen que tiene un demonio. Luego ha venido el Hijo del Hombre que come y bebe, y dicen que es glotón y bebedor. Amigos de gente de mala fama, y de los que cobran impuestos para Roma. Pero la sabiduría de Dios se demuestra por todos sus resultados. Se cuenta que un hombre dijo una vez, ¿qué le pasa a la sociedad de hoy en día que los hijos no respetan a los padres? Que no tienen los valores adecuados y no estiman la patria. Eso se le atribuye a un filósofo griego que vivió 500 años antes de Cristo. Aparentemente, la cosa no había cambiado mucho 500 años después en tiempos de Cristo. ¿Cómo no parece haber cambiado mucho tampoco en nuestros tiempos 2000 años después de Cristo? A mí me sucede una cosa curiosa. Yo siempre estoy listo para ver que otro cambie, pero soy bien lento para los cambios que me tocan hacer a mí, los cambios dentro de mi persona. Es mucho más fácil para mí escandalizarme cuando alguien grita que dejar yo de gritar. Es más fácil para mí regañar a un hijo que tratar de comprender por qué mi hijo hizo esto o aquello. Es más fácil para mí aconsejar a alguien la dieta adecuada, mientras que yo soy el primero que no puedo cumplir esa dieta. Y es mucho, pero mucho más fácil ver los defectos del otro y no hacer nada sobre los míos. Ay, Señor, ¿cuántas veces voy a misa? Escucho una homilía y mientras el sacerdote enumera faltas que no se deben cometer, estoy yo pensando en fulano y en mengano, y como ellos si las cometen. Señor, yo hoy te quiero pedir perdón para que me ayudes en este día a reconocer que fallo mucho, a reconocerme pecador. Amén. Con palabras de vida, les habló Pete Suárez.